Hola, en este vídeo vamos a hablar de los volúmenes y capacidades pulmonares. Una vez hayamos estudiado y entendido las características que rigen la mecánica de la ventilación, así como el flujo aéreo, y cómo éstas van a regular la ventilación alveolar y, por tanto, la composición de gases de los alveoles, me parece necesario que comprendamos los diferentes volúmenes y capacidades pulmonares, así como la forma en la que se determinan en la clínica y cómo sus variaciones nos pueden dar indicios de diferentes patologías. Vale, para empezar con los volúmenes vamos a empezar con el volumen más sencillo, que es el volumen corriente. El volumen corriente, el volumen de inspiración y de expiración durante las respiraciones pausadas. Este volumen se conoce como volumen tidal y está en torno a los 500 mililitros. Insisto, volumen que recibimos, que aumentamos en la inspiración y volumen que perdemos durante la exhalación. Si a una persona le pedimos que haga una exhalación profunda, es decir, que después de una respiración pausada, una inhalación pausada normal, expulse la máxima cantidad de aire del que sea capaz, pues sabemos que puede expulsar una mayor cantidad de aire, más de ese medio litro. Después haríamos una inhalación normal. Pues esta extra de aire que somos capaces de exhalar en una exhalación forzada o profunda sería el volumen de reserva expiratorio. Y en varones la media está en 1,1 o 1,2, vamos a poner 1,100 mililitros. Pero acordaros que hemos hablado que gracias a la presión intrapleural fundamentalmente los pulmones no se desinflan del todo después de hacer una exhalación forzada. Este volumen que nos queda en los pulmones después de una exhalación profunda sería el volumen residual y está en torno a un litro o litro 200, vamos a poner 1,200 en varones. Es el volumen que nunca va a ser expulsado. Si ahora le pedimos a una persona, a un paciente que realice una inhalación profunda, si ahora nosotros cogemos aire de manera profunda, forzada, vamos a tener lo que conocemos como volumen de reserva inspiratorio. Y en varones estándar está en los 3,000 mililitros. 3 litros extras podrían coger en mujeres es más cerca de los 1,900 mililitros. Insisto, máximo volumen con el que podemos rellenar nuestros alveolos si hacemos una inhalación profunda donde entrarían en juego todos los músculos inspiratorios. Cuando nos realicen una espirometría, lo que nos van a pedir es que hagamos una respiración pausada y después nos van a pedir que inhalemos profundamente y a continuación exhalemos de manera forzada la máxima cantidad de aire y en el mínimo tiempo posible, o sea que exhalemos lo más profundo y rápidamente posible. Haríamos esta inhalación profunda y después haríamos una exhalación forzada y después ya normalizaríamos la inspiración normal. Aquí lo que hemos hecho es sumar a este volumen de reserva inspiratorio el volumen tidal y el volumen de reserva expiratorio. Bueno, no me ha quedado exactamente igual, pero sería igual. La suma de estos tres volúmenes, que no es otra cosa que la cantidad de aire que en realidad puedo movilizar de manera forzada es la capacidad vital. También se le puede llamar capacidad vital forzada. Pero siempre nos va a quedar un volumen residual. Si queremos sumar ese volumen residual para de esa manera medir la capacidad total de mis pulmones yo sumo todos los volúmenes tendría la capacidad total la capacidad total va a estar en torno a los 6 litros aquí como veis nos vamos a quedar en unos 4,8 litros que sería el volumen total o sea la capacidad total menos este volumen residual. Una medida interesante para analizar posibles patologías tiene que ver con el tiempo os he mencionado que esta expiración profunda o esta expiración forzada después de la inhalación profunda se suele hacer en el mínimo tiempo posible. Y esto lo que nos va a dar es esta medida que es vamos a expulsar el aire que hemos inspirado y el que hemos expirado más o menos no nos suele dar tiempo en un segundo a expirarlo todo y nos va a dar una medida que es la FEV1 es el volumen de la expiración forzada en un segundo en el primer segundo y en una persona sana está en el 80% ¿qué quiere decir? que en el primer segundo soy capaz de expulsar el 80% de mi capacidad vital el 80% de lo que está en mis pulmones quitando este volumen residual el 80% de lo que fui capaz de inhalar y ahora voy a exhalar en una expiración forzada esta medida es muy interesante porque déficit o bajadas en esta medida nos va a hablar de posibles enfermedades del flujo aéreo enfermedades obstructivas si hacemos una espirometría a una persona que por ejemplo tenga enfisema pulmonar en este caso la inspiración sería correcta pero la expiración tomaría más tiempo ¿vale? en el caso del enfisema ¿por qué va a tomar más tiempo? porque como perdemos tejido elástico perdemos ese retroceso elástico y por tanto la capacidad de vaciar los pulmones en la inhalación probablemente conseguiríamos una buena inhalación aunque perderíamos volumen pero sí que veríamos también que se alargaría el tiempo y que además bajaría no bajaríamos hasta aquí el volumen no seríamos capaz de expulsar todo el volumen y lo haríamos en más tiempo si le hacemos ahora la espirometría a una persona con asma lo que vamos a observar es que tanto la inspiración como la expiración están retardadas una persona con asma es una constricción de las vías aéreas es una inflamación una acumulación de moco un broncoespasmo ¿vale? lo que vamos a hacer es cualquier situación en la que se produce una constricción de las vías aéreas voy a tener un problema tanto para la inhalación como para la exhalación sin embargo cuando le hago la espirometría forzada si bien se reduce la inhalación al ser forzada en el asma sí que conseguiríamos valores cercanos a la normalidad incluso mejores que los del enfisema pero seguiríamos teniendo mucho problema seguiríamos teniendo alargada la fase de la expiración y de hecho en el asma o en general en las enfermedades de las vías aéreas en el broncoespasmo lo que vamos a ver es una fe incluso del 40% ¿por qué está más afectado en las enfermedades obstructivas la expiración que la inspiración? porque al fin y al cabo la inspiración forzada entran en juego más músculos inspiratorios conseguimos hacer más negativa la presión alveolar forzamos por tanto esa presión transpulmonar y esto además va el aumento de volumen de aire en los alveolos consigue incluso dilatar los bronquiolos ¿vale? porque le damos más espacio hay además una serie de proteínas de partículas fibrosas que tiran de los alveolos o sea perdonar de los bronquiolos y consigue dilatarlos de manera que esta obstrucción podría verse minimizada a la hora de hacer la inhalación profunda vemos un problema aquí en el volumen corriente la inspiración normal pero no en la profunda sin embargo cuando hacemos la exhalación forzada que lo que estamos haciendo es aumentar la presión hacer positiva la presión alveolar ¿vale? para hacer que el aire salga hacia la atmósfera estamos incluso aplastando esa presión positiva va a deformar los bronquiolos así que estos bronquiolos que ya están obstruidos y además los deformamos por la presión positiva hace que cueste mucho más la expiración por eso bueno aunque aquí el enfisema y el asma me han quedado parecidos en realidad en el asma la bajada de la feb es mucho mayor en el enfisema podría ser en torno a 50-60% ¿vale? entonces esta diferencia es lo que nos va a permitir distinguir entre enfermedades obstructivas y enfermedades restrictivas y esto es todo veremos en clase algunos casos clínicos y si me veis a través de YouTube pues podéis dejar las dudas en los comentarios del vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!